Hola amigos, aquí estamos un día más, soy SuerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest 9. Voy a bajar un poco el volumen porque no me oigo ni mis pensamientos. Dragon Quest 9, he dicho. Dragon Quest 11, que es un pasado perdido. He cambiado el palito de delante hacia atrás. Se me ha ido. Vale. Bueno, como estaba diciendo, en el último capítulo conocimos a este Funko Pop, que se llama Verónica, ¿vale? Y estamos buscando a su hermana Selena. Se la ha visto al oeste de Aguasaki, ¿de acuerdo? Pero iremos ahora mismo, ¿vale? Que sí, que ahí vamos ahora. Dios mío, tío. Te pregunto y me cuentas tu vida, ¿en serio? Vale, pues vamos aquí a una misión, ¿vale? Y a este amigo necesitábamos entregarle o darle algunos objetos como hierro o algo así. Vale, pues vamos a ir aquí. ¿Puedo ver los picos de Aguasaki? ¿O no? Bueno, ahora os enseñaré exactamente dónde sacar el hierro, más que nada, porque quiero hablar con este pavo, ¿vale? Vamos a darle los minerales de hierro, que ahora os diré cómo se consiguen, ¿vale? Vale, y dice, así me gusta. Entonces llegó la hora de confesar. Lo siento. Lo cierto es que si teníamos hierro, era una prueba. Una prueba de traerte hierro. Saliste iroso con el experto minero. Todo... Ah, mírame, lo devuelvo. Uy, vaya puto crack. Te has ganado a pulso este volumen. Y ahora nos da armas de hierro, que son armas para crear, ¿de acuerdo? Que son muy buenas. Es decir, en los espadones de hierro vamos a crear uno. Vale, entender el hierro es capaz de entender tu corazón. Y bueno, ya hemos hecho todas las misiones de Aguasaki, ¿vale? Ah, tiene un corazón como en mi nombre. Vale, pues lo que vamos a hacer es utilizar la forja y forjar una arma buena. He intentado un poco mejorar... Vale, perfecto. Necesitamos tres minerales de hierro y uno de cobre. Vale, pues vamos a hacer esta arma, que es un mandoble. Y bueno, he subido un nivel, ¿vale? Dentro de poco subiremos otro, para estar más o menos al 12. Si le doy fuerte aquí... ¡Oh, me paso! Vale, no pasa nada. Vale, entonces... Es que está muy cerca todo. ¡No! Se ha ido el dedo. Bueno, si le meto todo en crítico, la salvamos. Vale. Necesito uno o dos críticos más, que va. Vale. ¡No! Se me ha agotado y no he hecho una. Va, se acabó. ¡Ah! Se me ha agotado y no he hecho una. No he llegado a una. Es que los ataques estos, los chaques dobles, me salen aún muy mal. Por desgracia. Es más uno, ¿no? Se me ha quedado... Se me ha quemado uno, tío. Solo tengo tres de perfeccionista. No puedo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué puta madre, tío! Está en la bolsa, ¿verdad? ¿Ah, sí que puedo? No, no puedo. Me falta uno. Vale. Es muy fácil subir de nivel estos y nos dan bastante defensa. Así que, sí que los queréis. Y nos da encanto, que también está bien, los dimozos. Y este también, si lleváis boomerang, deberíais subirlo. Vale. Y nada más. Simplemente era eso. Vale. A mamar. Ya tenemos un arma que seguramente sea un pelín mejor. Vale. La vamos a poner y cuando podamos, pues la mejoraremos. Muy bien. Pues vamos por aquí. Vale. Antes que nada, en paleta de personaje vamos a ver exactamente... Porque el siguiente jefe... Ah, estaría bien tener el molinillo salvaje. De acuerdo. Nos faltan dos puntos, que seguramente en el siguiente nivel, cuando subamos de nivel, conseguiremos esos dos puntos. Y este... Este capítulo vamos a salvar a la hermanita del gnomo este. Y... Vamos a intentar saber exactamente dónde está. Que esa es otra. Muy bien. Y nada. Estos son los picos de aguas aquí. Como veis, los minerales de hierro están justamente aquí. Vale. En estos dos puntos. Uno bajo y uno aquí. Y nada. Simplemente podéis... Coger algunos cuantos. Y si necesitáis más armas o... O cosas, pues podéis hacerlo. Ah, mierda. Voy a hacer un ataque deportivo al Drongo Bongo. El Drongo Bongo este, lo normal, es que... Hagan un ataque. Que sube el ataque de los... De los enemigos que están a su lado. Por lo tanto, eliminarlo, la verdad es que es lo mejor al principio. Porque son limos. No quitan mucha vida. Pero... Ah, sí. Le suben de fuerza y de ataque y todo eso. ¿En serio el Abast Antivirus me va a salir ahora? Abastate. En serio, no te voy a pagar. Quédate cuidándome y a tomar por culo. Vale. Vamos a ver más que nada todos los enemigos que hay por aquí. Los enemigos más jodidos... Toma, 300 bichos. A mamar. Los enemigos más jodidos que hay por aquí son las aves estas. A ver. Porque te ataquen desde el cielo. En serio. Quiero luchar contigo, ave. Dentro de poco nos darán... ¿Me atacan? Sí. Atacan de esta manera. Le acabo de dar un puñetazo a la puta ave. Le acabo de dar un puñetazo a un pollo. ¡Hostia! Es físicamente, ha pasado eso, ¿no? Vale. A mí, mira. ¡No! ¿Sería tan bonito mimirlo? Pero bueno. Como ya tenemos el equipo mejor hoy y todo esto... Pues tampoco pasa nada. Bien. Y fuera. Vale. Vale. Pues esas aves siempre atacan al enemigo, ¿de acuerdo? Bueno, al aliado que más vida tenga. Por lo tanto... Que menos vida tenga. Por lo tanto, son muy peligrosas. Ya que si atacan todo a un mismo aliado, pueden matarlo en un turno. Así que... Cuidadísimo con esos bichos. No me gusta absolutamente nada luchar contra ellos, realmente. Los odio. Vale. Por aquí. Y con Eric, más que nada, lo que voy a hacer... Dentro de poco podremos rectificar todos los puntos, ¿vale? Y podremos poner todos los puntos absolutamente a... Los podemos reabastecer y poneros donde queramos otra vez. Y creo que voy a cambiar Eric a apuñalada durmiente, a apuñalada venenosa. Porque hay muchos más enemigos que sean débiles al veneno, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será muchísimo mejor realizar la victimización que es el ataque para quitar un montón de vida. Bueno, estas bolas son asquerosas porque creo que se multiplican... Ah, magia. Perfecto. Ah, 27. Sí. Tengo 27. Es... Está bien. Me va a matar. Menos mal. Que no atacan muy fuerte. Dios mío. Han quitado 27 de vida. Nada. Bueno, atacada esa. Atacada esa que es literalmente... ¿Cómo he quitado 27 antes, tío? Pues nada. Dígame que curo mucho porque, macho, otra cosa no voy a hacer en todo el puto tipo. Ah, no puedes. Vale, vamos a ver. Joder, tío. Digamos que Verónica nos ayuda, entre comillas. Vale. ¿Y uno menos? ¡No! Se me ha quedado uno de vida, tío. ¡No! Me ha callado totalmente. Eso es horrible, tío. Estos enemigos son muy peligrosos. Estaré a punto de subir de nivel. Vamos a dormir aquí. Ahí está. Vamos a descansar. Y eso, nivel 12. Nivel 13 no sé si podemos estar, pero nivel 12 seguro que es el nivel máximo, bueno, mínimo, por lo menos en esta zona. Porque si no, feneceríamos. Vale. Vamos aquí. Vamos a coger esto. Y creo que podemos coger más hierro, ¿no? Sí, está un poco más adelante. Está un poco más adelante aquí. Joder, con los bongos bongos. Mira cómo lo siguen. En la conga de Jalisco. Son como los yayos de esos que se van a Ibiza con el barco, tío. Esos yayos de 72 años que viven su última luna de miel. Luna de miel. Luna de muerte. Para ponerte un poco de tierra por encima. Vale, pues esta es la cripta, que es más que nada donde está Verónica. Vale, y un momento, porque tengo que ver exactamente dónde están los objetos. Vamos a pelear. Tengo que ver exactamente dónde están los objetos, como bien digo. Joder, multidevilitación. Así que eso. Vamos a ver. Voy a ponerme... Anda, ya te lo tengo por culo. Ahí está. ¿Puedo darte, por favor? Ya, ahí está. Muy bien, pues ya lo tengo. Ok, un montón de objetos. Súper buenos. Vale. Y hay que llevar mucho cuidado. Vale. Ya vemos exactamente dónde es. Vale, pues vamos a aprovechar una vez contra cada enemigo, ¿vale? El primero está justamente por aquí. Oh, Dios mío. Bueno, lo bueno de estos tracaninos es que pueden soltarte... A la de... De murciélago, que está bastante bien. Y te pueden bajar la defensa, que también está muy bien. Vale. Menos. Tengo poca defensa. Creo que debería... Debería mejorarme los objetos, pero como tampoco es muy difícil... Por dónde estamos yendo y lo que tenemos que hacer... Vamos a meter una hostia a estos. ¡Vamos y aves! Si puedo dormirlo... Vale, ese está muy muertísimo. Bien. Bueno, está muertísimo de todas maneras. Realmente le he quitado 30 y... 31. Eso es muy un montón. Iba a hacerle... Lo de la puñada... Para sacar un puto huevo de vida, pero es que no. No hace ni falta. Perfecto. Vale, telehuida. Gracias. Ya tenía telehuida, pero... Gracias. Vale. ¿Y cuánto le queda suerte? 48, ¿en serio? Vamos a ponernos. En los enemigos que hayan por aquí... Los... Los sobrantes... Mira, una marioneta. All right. Vale, voy a intentar... ¿Cómo voy a dormir una putísima marioneta, Joan? Por favor. Hay que pensar. Esto es la vida real. Joder. Puto gran menino. Quitan poquísimo. Pero son un pelín incordiosos. All right. Uno menos. Toma. Mira, y siete. Perfecto. Vale, pues vamos a gastarlos. El personaje. Y mandobles. Y vamos a conseguir el moninillo salvaje. Y cuando desbloqueamos cuatro al lado de un... De un panel secreto. Vale. Podemos abrirlo. Y es con niños gélidos. No me llega a gustar muchísimo esta habilidad. Porque es muy parecida al moninillo salvaje. Y además es tipo hielo o algo así. Puede congelar a los enemigos. Pero muy pocas veces. No sé. Además. El coste de PM creo que es demasiado elevado también. Hace lo que queráis. Pero no sé. Para mí no es una muy buena habilidad. Lo de con niños. Porque tampoco es muy worth. Vale. Allí hay un cofre. Lo que pasa es que es un cofre un poco peligroso. Porque... Está claro que... Que mola mucho. Pero... Está claro que... Nos ha salido rana hoy. El capítulo. Vale. Pues vamos a ver. Una hoja de hydrasil. Este es el primer objeto. La primera hoja de hydrasil que hemos conseguido. Literalmente revive al tope de vida a un aliado caído. Son buenísimas. Y hay muy pocas en el juego por desgracia. Muy bien. Vamos a ver si podemos coger. ¿Podemos coger esta de allí? ¿O está cerrado? De toda la pinta está cerrado. Sí. Calicanto. Vale. Por ahí tenemos que acceder derruyendo otra pared. ¿Vale? Nada. Hemos cogido esto. Muy bien. Vale. Pues vamos a subir otra vez. Y vamos a procurar no caernos nunca más. Porque si no me doblo los tobillos. Y me hago daño. Vale. Vale. Por aquí. Por allá. Vale. Por detrás. Pero bueno. Hemos cogido una hoja de hydrasil. Que nos servirá muchísimo para las... Mierda. Vale. Pues eso de vamos a proceder a no caernos nunca más. Al final... Como siempre hago. Me levanto y me caigo. Hostia, puta. Por lo menos hacemos glúteos. Subiendo y bajando. Vale. ¿Me voy a caer otra vez? Y es para preguntar. Ya me da igual. Uh. Una planta. Vamos a verla. Eh. Hemos ido detrás. Perfecto. 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 Porque así cogemos este objeto. Otro objetazo. Son dos minerales de oro. Ahora podemos hacer anillos de oro también. No son muy buenos realmente. No sé por qué digo. Como si fueran la hostia. Pero no, no, no. Vale. Vamos a hacer morir niños salvaje. Como veis. Es un ataque que golpea a todos. He hecho un crítico. No quita esta barbaridad. ¿De acuerdo? No os flipéis. Pero es bastante útil. ¿Vale? Vamos a poder dormirte. Perfecto. Y vamos a ver si puedo. Vaya habilidad acá, tío. Uh. Estos enemigos son también monturas. Es verdad. Se me olvidó. Hay un objeto aquí. Antes de coger esta montura. Como veis aquí hay algo que dice. Desafortunado aventurero que ha graveteado un desesperado mensaje penal en la pared. Acaba con el mosquesqueleto brillante y busca su rastro. Así que no. De la superficie. Vale. Pues antes que nada. Como podemos que ir ahí obligatoriamente. Vamos a intentar matar a este enemigo. Que como veis es una montura. Otra vez. Siempre están para joder. A ver si puedo hacer. Perfecto. Toma. Boncardo. Vale. Vamos a ver los salvajes estos dos. Esto es lo que suele sacar. Como un ataque normal. Pero para más de uno. Está bastante bien. Vamos a ver con tus sueños. Levántate hombre. Levántate. Perfecto. Me estoy dando cuenta que como solo somos dos personajes. Ahí está. Joder. Como solo somos dos personajes. Hay muy pocos enemigos en batalla. Es decir. Solo aparecen tres. Más de tres es muy difícil ver. En una sola batalla. Oh yeah. Somos como una puta araña. Que bicho más raro. Parece de Elden Ring. Más que. Más que de esto. Para ahora vamos a conseguir un objeto súper importante. Para no caeros. Para no caeros. Como veis. Podéis ver bajo. Y más que nada. Si subís y bajáis. Desde la fosa hasta la cripta. Podéis ver. Qué camino tomáis. El camino bueno. Es este. Porque es el único camino. Que no conduce. A la muerte. Como veis. Los otros tres. Sí que hacen que os caigáis. Vale. Pues vamos por aquí. Creo que está. Sí. Creo que está. El objeto esto que he dejado atrás. Perfecto. Guantes de magnate. Guantes de magnate. Son súper buenos para Eric. Cambiaros por la. Por la cadena de hierro. Vale. Lo que tienen es que. Aumentan la posibilidad de robo. Vale. Si se mejorará más tres. Hasta un 5% más. Son buenísimos. Vale. Y también aumentan la pericia. Y la defensa. Una defensa no mucho. Pero bueno. Son muy buenos. Yo de vosotros. Los mejoraría cuando pudiera. Vale. Así que nada. Es perfecto. Ya nos lo hemos puesto. Y este es uno de los objetos. Más importantes. Que teníamos que coger aquí. Vale. Pues ya hemos cogido este. Y nos queda. Vale. Aquí hay otro. No le voy a caer. ¿Verdad? No. Vale. Es una mini medalla. Si mal no recuerdo. Esta creo que era la sexta. O la quinta. O la sexta. No sé. Pero bueno. Esta es la mini medalla que necesitamos. Está absolutamente aquí. ¡Hostia puta! Que susto. Atropellado uno. Sin querer. Lo siento. Vale. Vale. Pues vamos por aquí. Arriba. No me voy a caer. ¿Verdad? Siempre estoy preguntando. No me voy a caer. No me voy a caer. Vale. Vale. Simplemente ya hemos llegado hasta el final. ¡Uy! ¡Mierda! No he visto. No he visto la esta. ¡Uy! La fuente de plata. La fuente de plata es un escudo. A ver. A ver si es bueno. Trece de defensa. Cinco de bloqueo. Y un poco de encanto. Tampoco está en el otro punto realmente. A ver cuánto da alguno que tengo por aquí. No tengo más de excusas porque no los uso. Vale. Fuck. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago ahora para volver? ¿Eh? ¿Cómo hago ahora para volver? Joder. Lo siento. Vale. Pues vamos a ir por aquí. ¿Estaba aquí? No. Estaba detrás. Ahí está. ¿Me la voy a hostiar si voy por aquí? Vale. Pues vamos a leer. Vamos a utilizar esta raíz de la S.I.L. Para ver a una pequeña cinemática. Y siempre que veáis alguna raíz de estas. Pues preguntadle. Por si acaso. Porque os diré exactamente el paradero. o del bar más cercano. Es una pequeña sombra. ¡Mucho, chico! En este momento hay una caja de caja. Pero no hay una caja de caja. 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 No hay una caja. ¿Veis? Aquí os dice exactamente dónde tenéis que ir. Lo que pasa es que si os saltáis de eso, perdéis un cofre realmente. Y es un poco putada, ¿no? Gracias por decirme cosas que literalmente ya sabía. Un saludo. Vale, pues el camino más largo es principalmente por aquí. Que es el mismo sitio donde hemos vuelto. Y nada, simplemente ya abrir este sitio y ver exactamente qué se nos oculta. Podemos guardar aquí y curarnos y todo esto. Esa es tu hermana pequeña. ¿Señor? No tenemos que enterrar a nadie. Ay, Dios mío. Menos mal que no tenemos que utilizar la pada. Estás como una puta cabra. Si te duermes aquí. La madre que te parió, ¿sabes que hay una especie de esqueleto mutante perro con seis brazos detrás? ¿O, o neesama? ¿Qué tal una deuda que te pareció? 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 ¡Ah, ¿me entiendes esto?! ¿Qué tal una deuda que te pareció? ¿De acuerdo? Realmente ha cambiado todo tu cuerpo, porque esa cabeza no puede sostenerse en esos hombros tan pequeños. Venonika parece como una figura de este de merchandising que es para vender a japoneses. Quiero que es por eso. Por eso parece tan mona. Realmente me y esta chica es una esposa. Si, 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 si. Es decir, ¿se hace de cirugía estética cada vez que hace un piro? Eso lo he visto, pero... Si tu cuerpo está en ese momento, no debería de ir a este momento, ¿verdad? Sí, es cierto. Por eso, te vas a ir a volver a encontrar a ese monstruo del maldito. Me gusta que des bongs todo el rato y que tengas vida ilimitada. Toma. Vale, pues ahora tenemos a Selena también con nosotros. Y nos ayudará con hechizos tanto de cura como defensivos con fortalecimiento. Vale, vamos a guardar. Porque ahora viene un boss bastante powerful. Perfecto. Y vale, para este boss intentad estar a tope de PM y tener alguna habilidad para golpear a varios enemigos a la vez. Por ejemplo... Vamos a ver por aquí, vamos a ver, vamos a ver. Tajada, tajada, tajada mortal. Está molinillo salvaje, es perfecto, vale. Vamos a ver. Joder, con mega estocada y falco estocada. Mega tajo, danza espada. Esto es imposible, no podemos cogerlo por ahora. Con nillo herido también está, pero no creo que lleguéis a tener con nillo herido aquí. Alguna magia como mini incendio también os puede servir. Hay alguna habilidad mini descarga, está muy muy bien. Si tenéis mini descarga va a ser súper fácil matar a los enemigos que haya ahora mismo. Vale, que está justamente en luminario, que está aquí, mini descarga. Si os habéis ido a mini descarga creo que también podéis cogerla, vale. Y nada más. Realmente tampoco es tan complicado, vale. Oh, mira, vamos a ver. Otra raíz de Brasil, a ver qué nos cuenta. He aparcado ahí la moto, eh. Hay que cogerla, vale, que está en doble fila. Y nos van a meter un montón de la hostia. Ah, pues se me ha olvidado beber un poco de café. Contraseña 1 es. Vaya, contraseña difícil, eh. Para el Windows. Es un bracadumbra, un, dos, tres. Barra baja, gran pollón. ¿Te imaginas? Nadie pasará sin la contraseña, por... Con dos cojones. Oyen la voz de un humano. Y dicen, bueno. Será nuestro amigo el fantasma. Vale. Nada, a ver, con cuidado. Vamos a ver qué tal. Hostia, un fat fuck. No. Me asusten. Me asusten. No. Me asusten. No. Es que no me parece. ¿Cómo se hace que la gente se hace un gran poder y el poder? ¿Cómo se hace un gran poder? ¿Cómo se hace que la gente se hace un gran poder de la verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se hace? No hay duda, ¿no? Patientes de los hermosos... ...y au por delante de la oliva de Homura. Hay una gran espo de al lado de ese río... Hay una gran espo de alante, ¿no? De acuerdo, una espo de alante de tu interno. ¡¿Con quién así?! ee y y y Ah, de acuerdo! O anh needing to... nellamarte! Heeey 유용! 3 4 5 6 7 hacer pucheros. A tomar por culo. Voy a reventar a estos cabrones y a tener un puchero. ¡Tuma! Vale, pues la historia de esta batalla es acabar con estas tres sombras, ¿no? A ver si hay tu suerte. Bien, bien. Atacada a Verón. ¡Uma! Atacada a ellos, ataca de ellos. Ahí está, perfecto. Vale, pues de puta madre, la verdad. ¡Hostia! Estaría de puta madre que he dormido, tío. ¡Oh! ¡Ute hice una despertadera! ¡Vaya puta madre! No sabía que dormían. ¡No! Perfecto. Vale, pues eso. Vamos a intentar hacer molinillo salvaje. De acuerdo. A las sombras. Y intentar matarlas lo antes posible, ¿vale? Estamos teniendo un montón de suerte. Y nos están portando súper bien. Tanto Serena como Verónica. ¡Bien! ¡No lo creo! Vale. Voy a ir a la dormiente a ver si hay suerte. ¡Oh, tío! ¡Verdad! ¡Mmm! ¡Fresh! Eso es como cuando te haces un mentol y luego bebes agua fría. De repente... ¡Por favor, Eric! ¡Eric, hermanito! Voy a intentar dormirlo y matarlo de un golpe. Este tío no se me escapa, pero vamos. Vale, a ver si puedo matarlas. ¡Oh, he matado a una! No pasa nada porque ahora Verónica es... Selena nos cura siempre con mini... Por eso es tan fácil en sí. No es tan difícil esta batalla porque tenemos demasiada ayuda. ¡Por favor! Vale. A lo mejor no se puede dormir realmente. Por lo menos hemos matado a las bichas estas. Muy bien. Verónica. Ahora lo que tenemos que hacer cuando hace esto es defendernos, ¿vale? Estaría muy bien tener con Eric la habilidad esta. Porque hace otra vez al lento fiesco. Así que vamos a defender siempre que absorba eso. He intentado hacerlo, ¿vale? Estaría muy bien, por favor. Vale, posición defensiva. ¡Vamos! Ahora no ataques, Verónica. No ataques, Verónica. Verónica, Verónica. ¡Bien! Voy a crack. Voy a crack. Que es davero. Voy a hacer cortas sueños primero. Vale. Y ahora hacemos la tierra quemada. Y creo que ya lo vamos a matar enseguida. Tierra quemadita. Podemos hacer el ataque final. Pero creo que tierra quemada es más útil. No, yo creo que iba a morir. Hubiera estado bien haberlo matado con un finisher. Pero no pasa nada. ¡37! ¡Hostia! ¿Nos la jugamos? ¡No me jodas! Tiene uno de vida y la ha matado. La ha matado Verónica con uno de vida. ¡Joder! ¡Qué suerte! ¡Vaya crack, Verónica! Se estaba esperando al golpe final. Es una puta ama matándolo en uno de vida. ¡Qué señor de las sombras de que hostia! Que venga aquí y me coma toda la huevada. Señor de las sombras. ¡Aquí no te ha matado a los enemigos que nunca han matado! ¡Vaya cocaine! ¡No me he matado! ¡Y hay que notado a los enemigos que han matado! ¡Hombre! ¡Menos mal! ¿Vas a dejar de medir 70 centímetros? Ahora son las mejores lentejas de la historia, tío. Nos reventamos aquí. ¡Qué pena! ¡Es magia! ¡Es un torvillino mágico! ¡Esto es mejor que el maldito se vuelva a volver! ¡Haz enchufado un troco lo que flipas! ¡Hostia! ¡Dos centímetros más, por lo menos, ¿no? ¡De tula! ¡Ah! ¡Ah! ¡A ver,Tube! ¡No ha cambiado ese acto! ¡No le doy a nadie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora no te falta pedir al troco, por lo menos! ¡No necesito pedirle a nadie que nunca! ¡Ahora sí! ¡Eres... en la cara que no sería que... ¡Oh! ¡Ah! Oh... No me parece que no me quedaba de vuelta hasta el año. ¿Pero? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Pero bien! Bueno, es una buena idea. ¿Por qué? ¿Pero 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 qué? De todas maneras, es una niña, tío. Cuando le mete una hostia a un... Cuando le mete a una hostia a un enemigo fuerte, va a salir volando, tío. Va a la luna. ¿Qué vas a hacer? Ay, Dios, qué susto, menos mal. A vosotras también nos va el rollo eso, kanji, que hemos visto anteriormente en Aguasaki. Ostras, que mal rollo. Parecen las hermanas Gémenas del Resplandor, hermano. Bueno, es que no hay una a la ventana del meridio. No es un reto que tío. Ni siquiera la esperanza de los hermanos de los hermanos de la Sato. Nosotros, que las hermanas que buscan la esperanza... ¡Jajajaja! Bueno, bueno, me he visto todo lo que me he visto antes. Yo he visto todo lo que he visto, pero ¿eh? ¿Por qué lo dices? ¿Es por...? ¿Porque soy vislumbrante? ¿Soy el dromedario, eh? ¿Qué cuidao? ¿Es un enemigo de un enemigo de la rama de la Lama? ¿Es un enemigo de mi alma y el enemigo de la Lama? Si tú, Erick, ya te conozco desde la escuela, tío. Desde primaria. Solo un poco. A mí me voy a ir. Solo un hombre. Hay personas que me ayudan a ayudar. No puedes entrar desde aquí. Ah, pero aún no las tenemos. Bueno, pues no lo veremos exactamente a ver cómo es. A ver, quitazoño. Tengo un malvendaje moviendo. Estas son de las cosas que vuestra madre os ve coger en el suelo cuando tienes dos o tres años y dice, no, caca. Pues aquí nos lo quedamos. Vale, pues hecho todo esto, realmente tenemos poco más que hacer. ¿Y Verónica? ¿Y Selena? ¿Por qué no nos sigue? Ah, que se teletransporta. Al parecer es... Ha ido al planeta este donde fue Goku después de Namek. Tiene la habilidad de teletransportar donde les habla del Toto. Es el jefe final, te imaginas. Ah, este es el padre. No, no lo sé, el padre. Ah, el padre es un maldito. Esa es la que nos ha ido. Hola, gracias. Estaba en el momento de que esos monstruos nos han quedado. ¡Eso es un buen lugar! ¡Mucho! ¡Que se me hagan un hombre de 60 kilos! ¡No se puede que me hagan un hombre de una tonelada! ¡Eso es un monstruo de una tonelada! Creo que la conciencia es completamente correcta la de este hombre. Vamos a ver, si es que su hija está bien allí, no pasa nada. Noem, construyes un arca y eres el puto amo, a partir de ahora. ¿De qué me sonará? La Biblia, el diluvio, un animal de cada clase, masculino y femenino. No sé de qué me suena. Bueno, hasta luego. Lleva cuidado con el perro de tres patas. Hasta luego. Viene toda la razón. Hasta luego. Ay, que me estaba echando un poquito de cafetito a la tráquea. Jesús, qué rico que está. Mantiene mis signos vitales encendidos. Hostia, sí que hemos ido lejos. Voy a robar ahora que estoy, ¿no? Una vestimenta normal. Súper, súper útil. Esa vestimenta que te da tres de defensa. Es que, es que, stop. ¿Qué pasa, tronca? Despierto, al fin. Amigos despertaron al salir el sol. Están abajo como agua de mayo. Te esperan ya. Ay, Jesús, qué ganas de irme. Y no escuchar. No es un kanji. No, no, no. Espera. Ah, no me sale. No, 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 no. Es decir, no puedo creerlo. Usted por lo tanto fue de la fuerza del poder de la pobreza, y vuelvo a liberar el destino de todas las estructuras que vamos a llevar a la muerte de la vida. Oh, no? ¿El destino de las estructuras que voy? ¡No diré que no! Por eso, para que tengas la verdad, te vas a traer la luz Foucault. Y no lo sé. ¡Vamos! ¡¿La luz Foucault Levanta?! ¡Vamos allá, solo hablas de la luz! ¡Vamos, Menu! ¿La luz Foucault es el cielo a la luz? ¿Tienes que ir a algo fácil, no? ¿Qué es lo que se nos ha dado a la escuela? Y yo creo que el Señor de los Anillos está haciendo un hombre con el Señor de los Anillos. Pero, ¿qué es lo que se ha dado a la escuela sin saber lo principal? ¿Es lo que se ha dado a la escuela? Si, espérate. ¡Uy, madre! No sé si es buena idea. ¡Oh, Alvar! Alabado sea a los dioses. ¡Oh, a los dioses! No te preocupes por el mundo. Este es un hombre. ¿De esta manera? ¡No! ¡Es que el hombre está violentado! ¡Vamos a tener un antepasado! ¡Vamos a tener un antepasado! ¡Es que la vida se rompera la vida! ¡Hola, madre! ¿Esto es tan bueno? ¡Vamos a imaginar algo de la madre! Me he pensado que me ha pensado algo sobre ella. No es tan caro en la tierra. ¡No, si no, si me da la justicia, y si no te doy una buena idea, se viene a la gente como una persona y que no se muere. No. Si se ha perdido, no hay problema. Si me ha perdido ese tipo, me ha perdido el nido de esa persona, me ha perdido el perro de un hombre y una mujer. Es que me ha perdido el perro de un hombre en una mujer. ¿Cómo está bien? ¿Cómo se ha quedado en el barreno? ¿Cómo construyó un arco? ¿Cómo fue a conseguir un barreno con un gran marco? ¿Cómo limpiar el barreno con un barreno con una gran de 7 millones de animales? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después de todo lo que está en el barreno, te has llegado a hacer. En la parte de abajo, ¿verdad? No, no. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. ¿Tienes que saber la vida de la vida? Oh, es un gran objetivo de la vida de la vida. Antes de llegar a la Homura, en el centro de la nación de la nación, me han sido un gran dolor. El ejército de la vida de la vida de la vida de Samadhi se han ido a la vida. Nosotros nos llevamos a la tierra y nos llevamos a la tierra. Cuando nos llevamos a la tierra, nos lo hemos visto. Te vayas, no, ¡es broma! Y que te vayas de este mundo. ¡Vamos a ver! ¡Gracias! ¡Esto es el mundo! ¡No! ¡Esta es la verdad! ¡Pero, mía! ¡Esta es el mundo! ¡Esta es la vida! ¡No! ¡Esta es la vida! ¡Esta es la vida! ¡De acuerdo! Por favor, parad Parad de hacer esto Parad Dais más rollo No quiero saber de nada, por favor Es la última vez Por favor Bueno, pues perfecto Ya tenemos nuestra maga negra Y nuestra maga blanca ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Nadie! Ok Una mano, de niña Necesito una mano de niña Para entrar en Galópolis ¿Qué clase de... Ah ¿Qué? ¿Es un salvoconducto invisible? Vale, perfecto Pues nada Joder, tío Se me ha parado la... Otoma, 100 objetos Vale Pues se me ha parado justamente la grabación Justamente Cuando íbamos a acabar Qué putada, tío Ahora tengo que ir Y editar todo Joder, qué putada Pues nada, chicos Espero que os haya gustado este capítulo Vamos a hacer una foto de aquí del bar A ver cómo debe ser Foto Vamos a ponernos todos Aquí Todos mirando de reabajo Vamos a hacer pintoresco Vale Pues vamos a dejarlo aquí Creo que es perfecto Espero que os haya gustado este capítulo A la like Favoritos, suscribiros Y nos vemos en siguientes, chicos Hasta la próxima